Todo tiene el sentido, el fondo se vuelve perdido Cuando se pierde el amor, tu brazo y todo, absolutamente todo Es un peligro, cuando se pierde el amor Y si la lluvia mueva tu alma y esa luz de mi nada, si el desvase Y si el desvase, que el mundo se ala, que el mundo se ala Y si el mundo se ala, que el mundo se ala, que el mundo se ala Y si el mar se ala, que el fuego, por este amor te presta el mundo Desartezas el miedo, el forgive, cuando se pierde el sueño Duprano, y si el desvase, que el mundo se ala, que el mundo se ala Y si el desvase, que el del primer adentro, que el desafío, que el mundo se ala Y si el desvase, que el amor, amor, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!